¿Queréis saber qué tal está Gotham Knights? Ya hemos jugado y os traemos durante los próximos minutos nuestro videoanálisis. Si veis esto, he muerto. Gotham Knights no es un Batman Arkane. Hay que tener claro eso al aproximarse a él para ajustar las expectativas de lo que se puede esperar. La producción de Warner Bros. Games More Real, los creadores de Batman Arkane Origins, es un juego de rol de acción en mundo abierto. Hay niveles que subir, habilidades que mejorar, equipamiento que crear, un mapa con decenas de iconos, modo cooperativo y la intención de que el jugador vaya más allá de completar la historia y guardar el juego en un cajón. Habiendo dejado eso claro, el título para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, que se estrenará el 21 de octubre, parte de una premisa muy potente. Batman ha muerto y la bat familia, Batgirl, Capucha Roja, Nightwing y Robin, deben aunar fuerzas para convertirse en los nuevos guardianes de Gotham y para resolver el misterio tras el asesinato del Caballero Oscuro. Sin embargo, tiene un problema, no tener claro lo que quiere ser. Gotham Knights se debate constantemente entre ser uno de esos juegos cargados de contenido blando para dejarnos agarrados al mando viendo subir numeritos, u ofrecer una aventura de acción guiada por la narrativa. Los motivos y las consecuencias de estos os la explicamos a continuación. La policía debería estar todavía en el laboratorio. La historia Gotham Knights nos ha gustado. Todo gira en torno al tribunal de los búhos, una sociedad secreta que lleva siglos manejando los hilos de Gotham desde las sombras. Así se narra una historia más que decente sobre corrupción, poder, desigualdad y heroísmo, pero en la que algunos personajes están desaprovechados, donde a veces ciertas bromas no conjugan con el tono serio de lo que cuentan y que tiene un cierre que no acaba de convencer. Pero más allá de la trama principal, hay dos elementos que brillan en la narrativa. Es muy interesante ver cómo los miembros de la bat familia, entre los que podemos cambiar en cualquier momento, lidian con la muerte de Batman, con sus propias preocupaciones y con la relación que tienen entre ellos. La importancia que se le ha dado a cada protagonista queda ejemplificada en lo que han hecho con las escenas cinematográficas. El resto de personajes trata cada héroe de manera personalizada. Aunque la secuencia sea la misma, lo que se dice en ella varía según jugamos con Robin, Batgirl o cualquier otro, y esto permite profundizar en la personalidad de cada uno, sobre todo cuando hablamos con los villanos principales. Ese es el otro punto álgido de Gotham Knights, los desafíos de villanos, lo que sería el equivalente a las misiones secundarias de otros títulos del género. Nos presentan a personajes tan conocidos como Harley Quinn y otros menos populares en la actualidad como Mr. Freeze, pero dibujados de una manera distinta a la que estamos acostumbrados en el cine y en los cómics. Eso sí, hay muy poquitas de estas misiones. El mayor problema de Gotham Knights es su falta de cohesión. El título de Warner Bros. Games Montreal se percibe como dos juegos distintos. Por un lado, una aventura de acción que se fija en los Arkhan, pero también en la espectacularidad y las set-piece de títulos como Uncharted, los últimos Tomb Raider y el reciente Marvel's Guardian of the Galaxy, y por otro lado, un mundo abierto plagado de iconos en el que parar crímenes que se repiten una y otra vez. Tanto las misiones principales como las de los villanos transcurren en niveles lineales cerrados, separados del mundo abierto, que ofrecen lo que podemos esperar de una aventura de acción tradicional protagonizada por los aprendices de Batman. Secuencias de acción, niveles de sigilo que no evolucionan a lo largo del juego pero que se afrontan de manera legiblemente distinta según el personaje que llevamos, momentos de investigación en los que tenemos que explorar el escenario utilizando un dispositivo de realidad aumentada para seguir pistas y encontrar mecanismos, puzzles muy sencillos que ayudan a variar la experiencia, y jefes finales con varias fases que protagonizan enfrentamientos intensos, pero demasiado largos. El problema está en que el ritmo se resiente porque con mucha asiduidad nos obliga a hacer actividades en mundo abierto, a veces porque la cadena de misiones así lo exige, y otras veces porque no alcanzamos el nivel recomendado, y esas actividades no tardan en hacerse repetitivas. La estructura del juego recuerda al de títulos como Destiny o Marvel's Avengers. El campanario es la base de operaciones de la familia, y ahí está el vasoordenador que muestra un mapa donde se representan los crímenes premeditados que van a ocurrir cuando salgamos a Gotham, siempre por la noche. Al detener crímenes premeditados o espontáneos conseguimos puntos de investigación. Cuanto más tengamos, más crímenes detectará el vasoordenador la noche siguiente. Este buque jugable no estaría mal si esos crímenes fueran variados, pero aunque hay una amplia denominación de ellos, al final todos son iguales. Es una pena que lo que hay que hacer en Gotham City no sea muy divertido porque la ciudad es todo un espectáculo, no solo es la recreación de la urbe más grande hasta la fecha, sino también la más variada, la más espectacular y por la que más divertido es moverse, ya sea utilizando el gancho que tienen todos los personajes o el método de desplazamiento exclusivo de cada uno de ellos. Nos falta el lavazmoto, que permite darnos cuenta lo vacía que es la ciudad a pie de calle y que pronto dejaremos de lado en favor del viaje rápido y de las alternativas mencionadas antes. Pero por muchas vueltas que le hayamos dado, no vemos el motivo por el que Gotham Knights necesita ser un mundo abierto, más allá de seguir las tendencias de la industria. Lo que podemos hacer libremente por Gotham resta más que suma, algo que no sería un problema si no nos obligaran a hacer esas actividades. Sin detenernos más allá de lo preciso, completar la campaña principal y las historias de los villanos nos ha llevado unas 23 horas, una duración más que decente porque no necesitaba rellenarse con coleccionables, pruebas de cronómetro con el lavazmoto, jefes criminales que derrotar, encontrar cofres dejados por Bandman y otras actividades. Además, hay un modo nueva partida plus que permite empezar desde el principio con mayor dificultad conservando el progreso de los personajes. El sistema de combate de Gotham Knights es vistoso pero sencillo, con muchas herramientas en nuestra disposición pero poco variado, con varios elementos del juego de rol pero que acaban importando poco, con diferencias para cada personaje pero que no se aprovechan. Fácil de aprender pero rápidamente repetitivo. El motivo de todo esto no está en lo que nuestros superhéroes pueden hacer, sino en el diseño de los enemigos y de los niveles. Todos los héroes comparten el mismo método de control, el núcleo de combate se sustenta en el sistema de impulso, la barra que consume nuestras habilidades. Para llenarla tenemos que golpear a enemigos con el ritmo apropiado, realizar esquivas perfectas, romper las defensas de los enemigos blindados y parar ataques especiales. Es divertido y accesible, hay sinergias entre las habilidades que vamos desbloqueando y es fácil hacer cosas muy espectaculares. El problema no está en que a los mandos se percibe algo menos contundente de lo que nos gustaría, sino que a pesar de la variedad de opciones, al final estamos todo el rato usando las mismas técnicas porque es lo más eficaz y lo que pide el diseño de niveles. Tampoco ayuda al diseño de enemigos, que hace lo típico de introducir versiones de otro color del mismo enemigo, y el sistema de resistencias y debilidades elementales es anecdótico hasta los últimos compases de la aventura. La mayor frustración, sin embargo, está causada por la vertiente RPG. No perderemos mucho tiempo en la personalización, es suficientemente ágil como tener todo listo en unos segundos entre una misión y la siguiente. Sin embargo, nos encontramos con picos de dificultad y enemigos cuya vida parece interminable, lo que nos hace plantearnos constantemente si el reto no está bien equilibrado o si se nos está obligando a patearnos las calles de Gotham para subir de nivel haciendo tareas repetitivas. En el modo cooperativo, el nivel de los enemigos se ajusta teniendo en cuenta el nivel y el progreso de los dos jugadores que pueden explorar con libertad Gotham a no ser que el creador de la partida entre a una misión. Además, si el jugador invitado ha avanzado menos en la historia que el jugador que aloja la partida, cuando el primero llegue en su mundo a alguna misión que haya completado el cooperativo, podrá omitir la misión. Cada uno de los cuatro personajes tienen habilidades y talentos que están pensados para jugar en grupo, y los jefes finales varían levemente sus patrones de ataque cuando hay dos héroes. Es sin duda más divertido jugar con alguien que en solitario. Además, como decimos, esta campaña se puede jugar entera en cooperativo para dos jugadores, a excepción del tramo inicial que dura una hora o una hora y media en la que se nos presenta un poco el juego, tutorial, etc. Y después, tras el lanzamiento, llegará un modo cooperativo para cuatro jugadores ajeno a la campaña. Será totalmente independiente de la campaña y llegará como un DLC gratuito para el juego. Cotton Knights comenzó su desarrollo como un juego intergeneracional, algo que se deja ver sobre todo en las animaciones. Pero por momentos es un espectáculo audiovisual. El detalle de las texturas es increíble. La ambientación, especialmente los niveles lineales, es genial. Cotton, aunque está vacía, impresiona por momentos, pero lo más sorprendente son las sombras y la iluminación. Se nota que se está utilizando trazado de rayos en tiempo real o ray tracing. Sin embargo, esto tiene un importante coste en los recursos de nuestras máquinas. En PlayStation 5 y Xbox Series funciona a 30 imágenes por segundo y en PC los requisitos son bastante altos, algo que no nos parece un problema porque tampoco estamos ante un juego con un combate que exige una fluidez de 60 FPS, a excepción de los jugadores de PC que siempre van a querer tener esas 60 imágenes por segundo y con los recursos altos les puede ser difícil. Eso sí, los 30 FPS en PlayStation 5, que es donde lo hemos probado, son firmes. Es estado en los combates y en las situaciones más importantes, pero al conducir la badmoto por Gotham apreciamos bajadas de fluidez y pop-in. En lo sonoro, sorprende tanto en la ambientación como en lo musical, aunque los efectos podrían ser más contundentes. Nos encontraremos con canciones reconocibles y el doblaje al español está a buen nivel. Ha venido alguien que pretende impedir que os preste ayuda. Gotham Knights es un juego con el que nos lo hemos pasado bien, pero que también nos ha frustrado. Su historia principal es entretenida, las escasas secundarias de villanos son un gran atractivo, está repleto de referencias que enamorarán a los fans de DC y la construcción de los superhéroes y la relación entre ellos es uno de los mejores puntos del título. Sin embargo, quiere ser dos cosas a la vez, sin ser brillante en ninguna de ellas. Por un lado, una aventura de acción más que decente con secuencias espectaculares, elementos de sigilo, algún que otro puzzle y destacables enfrentamientos contra jefes finales. Y por otro lado, un juego de rol en mundo abierto e inagotable con crímenes repetitivos que detener una y otra vez algo obligatorio para avanzar por la trama principal. El combate, accesible, vistoso y con buenas ideas, acaba afectado por los elementos de rol, lanzándonos esponjas de puñetazos y haciéndonos preguntarnos si tenemos que farmear para superar una misión. Aunque audiovisualmente sorprendente en ciertos aspectos, queda la huella de haber sido en algún momento un título intergeneracional. Todo esto no son fallos que lo hagan un mal juego, pero sí que lo alejan de ser una experiencia recomendable para todo el mundo que hubiera sido si los desarrolladores hubieran tenido claro qué tipo de juego querían hacer. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. Un saludo a todos, chao chao. Un saludo a todos, chao chao. Un saludo a todos, chao. Gracias por ver el video.